A casi dos meses del decreto de emergencia nacional por el COVID-19, el alcalde bolivariano del municipio Lagunillas, Leonidas González, mantiene las medidas de prevención para contener la pandemia y para ello ordenó reforzar el plan de desinfección, el cual hasta la fecha ha aplicado un total de 70.000 litros de hipoclorito de sodio al 10% y 1.400 litros de antibacterial líquido en las zonas de mayor concurrencia, beneficiando a más de 600.000 personas. Siguiendo instrucciones de nuestro alcalde, ingeniero Leonidas González, hemos realizado un proceso de desinfección en todo lo que es el municipio Lagunillas, invirtiendo más de 70.000 litros de hipoclorito al 10%, suministrando también 1.300 litros de antibacterial líquido en diferentes sectores. El área comercial y de salud son los lugares de mayor prioridad en este plan de desinfección emprendido por el alcalde Leonidas González, quien ordenó la puesta en marcha de una tercera fase en el que se atenderán las comunidades de las seis parroquias de Lagunillas. Hasta ahora en la parroquia Paraute se han utilizado 55.000 litros de hipoclorito de sodio al 10% y 1.000 litros de antibacterial líquido. En la parroquia Libertad han sido aplicados 10.000 litros de hipoclorito de sodio al 10% y 200 litros de antibacterial líquido. Mientras que en la parroquia Venezuela se han utilizado 5.000 litros de hipoclorito de sodio al 10% y 200 litros de antibacterial líquido para desinfectar diversas zonas. Vamos a hacer una tercera oleada, ahorita que el alcalde lo ha solicitado y ha ordenado, lo que es atender a las comunidades, las vías principales de las diferentes comunidades. Vamos a atacarlas también para que la colectividad se sienta segura, porque tenemos un alcalde sumamente responsable y preocupado por su comunidad. Estamos hablando de aproximadamente 500, 600 mil personas se han beneficiado en el municipio de Lagunillas en diferentes áreas. El hospital le hemos hecho un proceso de desinfección, ya hemos hecho en dos oportunidades de desinfección. Vamos a una tercera oportunidad de todo lo que es el hospital, pero así aclara, incluyendo la unidad de diálisis y los diferentes sectores del sistema de salud. Gracias a esta y todas las acciones preventivas enmarcadas en el operativo Escudo Bolivariano 3 Salud Segura, el municipio de Lagunillas continúa libre de casos de coronavirus.